Música Aquí hasta que vi con su amoría Dije que no se fuera a ella Secando sus ojos Música Pero fuerte, fuerte Música 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 ah pero yo lo hice ya quiero proveer es claro que más y después vamos a hacer otra vez para pequeño marcar ahora sí pequeño de acá vamos a sitios por el nuevo que lo solicitó pero me dice que no placerlo porque es jefe el jefe no molesta y hay monis y ahorita él me va a dar monis y yo voy a seguir tocando aquí porque él me va a dar monis señores en este tiempo las mujeres les gusta que el hombre tenga monis el hombre que no tenga monis las mujeres no good a las mujeres les gusta esa vaina porque a las mujeres les gusta su jipeta su buena ropa de marca su perfumazo si también les gusta que le den también que le den que la estrujen que le arranquen el hocico que la estrapen en la cama y la soben suavecito y la hagan llorar hagan llorar como niños yo tengo monis y goza en este tiempo porque ahí yo tengo monis estoy metiendo pero no igual que juancito yo tengo tanto que no hay que hacer con ellos ya Es por Cerona que lo tengo en la casa Yo voy a hacer un viajecito allá en Miami En estos días Pero es para los muchachos Porque yo no, yo no necesito eso Es los muchachos, los pobres que están llevando Es aquí ¿Quién los trajo? En breve, Erwin Martín En breve, tranquilo Vamos a pasar a Juancito Sport Ahora con su pequeño ir acá Juancito Sport Déjense la vuelta por aquí Y tráguense los money Para yo poder seguir aquí ¡Vinancia! 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 ¡Suscríbete!